Las hijas de Celestino han estado 10 años abandonadas, sin contención psicológica, sin contención económica y sin coberturas sociales. No han tenido absolutamente nada. Y los implicados en el asesinato libres, los implicados en el asesinato caminando entre nosotros. Ahora hay implicados dos personas que la opinión pública ya conoce. Ochoa es de Alberto Guevara. Pero hay más implicados en el asesinato. Hay testigos que dicen haber visto otras personas participar de ese asesinato. El día en que desaparece Celestina Oropesa. Necesitamos justicia. Queremos saber qué pasó con todo lo que se tendría que haber realizado en el 2005, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de Celestina allá en Nonogasta. Esto es lo que nosotros recibimos de parte de la justicia. Es solamente impunidad. Estamos buscando justicia. Exigimos justicia. Exigimos celeridad en los trámites judiciales. Exigimos que los trámites se realicen a la realidad. Que se realicen un grupo que permita que las víctimas no sean reivindicizadas a falta de la falta del serenio en los trámites. Exigimos justicia. Exigimos que el objetivo de las víctimas no sean reivindicizadas a falta de los trámites. Exigimos justicia. Exigimos que los trámites no son reivindicizadas a los menores. Y comienzan a obrarse de alguna manera los derechos que les corresponden. ¡Gracias!